¡Suscríbete al canal! 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 y una gran mujer y pues sí, en su momento claro que dije que guau. Pues vea la vaca la que tenemos ahorita. Es que los que vengan, señor. Ay, ¿nosotros qué somos, hombres o qué? Señor, pero si Pollo anduvo con ella, señor, pues a lo mejor ahí tenía poquita oportunidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo me ves? Te verás. Un desgraciado malagradecido. ¿Pero por qué, tía Connie? ¿Me entró el coraje? Dice que somos castajones. No, no, no. Todavía que somos tu primera familia porque tu familia ni te quiere. Ya están ocupadas, yo no me puedo fijar en gente que está ocupada. Señor. Creo que viene un poquito pesadita la tía Connie, qué barba. Señor, todos, señor, todos vienen pesaditos el día de hoy. ¿Y de los hombres, de los meceritos, algún altercado, algún problema, algún distanciamiento? Yo creo que, pues obviamente todos se saben, señor. Yo creo, todos me dicen de que, eh, dinos algo que nadie sepa de tu vida, toda mi vida se sabe, señor, es pública totalmente. He tenido problemas con muchos meceritos, señor, pero con tus problemas... Ah, con todos, casi. Con muchos, bueno, con casi todos, señor, de hecho. Pero, señor... ¿Por qué no aprendes? No, señor, pero... Mujeres. Yo creo que es parte también de... Digo, no lo que hice yo, señor, pero los problemas es parte de la amistad, señor. Todo por mujeres. Lamentablemente sí, señor. ¿Qué tienes en la boca? Muchas cosas que quiero decir. Muchas cosas. Quítate eso de la boca. Mujeres. No, sí, tres. Chihuahua. ¿Qué traigo un diente suelto? Yo le di una cosa, se va George, pero se lleva parte de Acaba Tolo con él. Porque el chaleco es de aquí, se lleva una pantalla. Oye, te llevaste los sillones del camerino, no se has ganado. Señor, pues es que no tengo nada... Pero que diga George, ¿qué piensa de usted, de haber trabajado con el maestro Mario Bessares? Señor, también, se me está preguntando de todo, señor, y no me pregunte de usted, señor. ¿Qué siento por usted, señor? ¡Llévatelo! ¿Qué sientes por mí? Desde el principio, señor. ¡Ay! Este sí me lo da. Díganle que si se va con él. Llévame contigo. Pues sí, señor, vámonos. Vámonos, señor, ya vemos que se nos parece. Ah, no creo que lo acepta el casting, señor, la verdad. Señor, sobre usted, señor, sobre usted, es una persona admirable, señor. Totalmente, 100%, es una persona que también he tenido, digo, no tantos problemas, pero hemos tenido nuestros choques, señor. Pero, como le digo, yo creo que es parte de lo que es una familia. A usted lo siento también como un papá también, señor. Bueno, como abuelito, sí, porque ya está agradecito, señor. Así como te ves, me verás. Lo siento como mi abuelito, señor, porque me ha dado muchos consejos, me ha ayudado, señor. Cuando ocupo algo, siempre está, me ha dado consejos sin yo pedírselo, señor. Me dice, oye, ¿sabes qué? Ok, pero gracias y... ¿Cuál es tu punto de reunión? ¡Bravo, Diego! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Leiva! Que nos dejó tanto aprendizaje de su baile, se nos adelantó y se va a México con nadie, Ramírez. ¿Te imaginas la gran descida de la chanda? ¿Cómo también ya te vas? ¡Ah, chanda, pobrecita! ¡Te quiero, chanda! ¡Es un gran ejemplo de persona!